Muy buenas gente como están hoy les vamos a hablar sobre el Club Social y Deportivo Juventud Retalteca y conoceremos su historia más a profundidad así que comenzamos. La historia. El club fue fundado el 6 de mayo de 1951 por José María Olivar y Guillermo Gordillo. Su primer ascenso a la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala fue el 24 de septiembre de 1972, ganándole al extinto Club Gold River con un marcador de 4 goles a 1. La desaparición. Su desaparición fue debido a problemas económicos dentro de la institución. El Club Juventud Retalteca dejó de existir el 9 de noviembre de 2013. Su refundación. Debido a problemas económicos que afrontó el Deportivo Reu, se refunda en 2019 bajo el nombre de Juventud Retalteca. La junta directiva. Presidente, Carlos Betancourt. Vicepresidente, Guillermo Ralda. Tesorero, Oscar Caceros. Secretario, Juan Menéndez. Vocal 1, Víctor Ulrich. Vocal 2, Oscar Ralda. Vocal 3, Cristian Escobar. Vocal 4, Juan Fernando Ramos. Vocal 5, Francisco Turcio. Gerente General, Oscar de Jesús Ralda. Estos datos fueron actualizados por última vez el 15 de abril de 2011. Su uniforme. El uniforme titular consistía en una camiseta blanca con rayas verticales azules, pantalón azul y medias azules. Mientras tanto el uniforme alternativo consistía en una camiseta blanca con rayas verticales rojas, pantalón rojo y medias rojas. El estadio. El estadio de Juventud Retalteca es el Oscar Monterroso Italiano. Inaugurado en 1966, tiene una capacidad para 8.000 personas. Los datos del club. Temporadas en Liga Nacional. 23. Temporadas en Primera División. 9. Su mayor goleada conseguida en campeonatos nacionales. 7-0, Ashela Jumc, Liga 1992. En torneos internacionales. 2-2, Atlético Marte, Copa de Campeones de la CONCACAF 1981. Su mayor goleada encajada. En campeonatos nacionales. 8-1, de Deportivo Subchiquepeque, Liga 1989-90. En torneos internacionales. 3-1, de Deportivo Vida, Torneo Fraternidad 1981. Mejor puesto en la Liga. Segundo, 1980-1985. Peor puesto en la Liga. Décimo segundo, 1994-2012. Máximo goleador. León Antonio Bugarte, 198 goles. El Palmarés. En la Copa de Guatemala, dos veces conseguida, en el año 1979 y 1984-85. En la Primera División de Guatemala, una vez conseguida, en el año 2001. Siendo subcampeón de la Liga Nacional de Guatemala, dos veces conseguidos, en el año 1980-1985. Siendo subcampeón de la Copa Guatemala, una vez conseguido, en el año 1991. Y subcampeón Copa Campeón de Campeones, una vez conseguido, en el año 1985. Muchas gracias por ver el vídeo, espero haya sido de su agrado. Próximamente estaremos trayendo más historias de clubes de fútbol así que no olviden suscribirse, dejar un like y comentar sobre qué otro club quieren que haga un vídeo, sin nada más que decir me despido.